Esta noche, fumbiando, fumbiando la noche ¿Con quién? Estás escuchando la viola ¿Con quién? Sonido de viola, la reina del bajo Hueco, y se fue sacó Oye cómo suena Gaviota Estás escuchando Oye Houston Houston Texas Gaviota Ahora sí Vamos a sacarle brillo al piso Ajá Oye cómo suena Gumbia Sonido vampiro El amante del bajo Que suene el bajo Oye qué rico Esos cueros Ajá Oye qué rica cumbia En vivo y en todo tu sabor Esta noche Que suenen los cueros Oye qué rica cumbia Oye mamá Gaviota Baila goza Noche de Rumba Solideros de Oane y La Gaviota Gaviota